Hola que tal amigos de youtube, baterólogos y baterólogas sean bienvenidos a otro video el día de hoy vamos a aprender a tocar un feel que está bastante padre es un feel lineal, así que si quieres aprender a tocarlo simplemente quédate a ver este video como les acabo de mencionar vamos a aprender a tocar este feel que es lineal es decir que todo lo vamos a hacer en una sola voz y en básicamente en una sola figura rítmica este feel lineal va a consistir en lo siguiente vamos a tocar dos golpes con la mano derecha en el tom de piso dos golpes con la mano izquierda en lo que es el hi-hat de nuevo dos golpes con el tom de piso y dos golpes en la tarola esto lo vamos a hacer en semicorcheas, esto es bastante fácil vamos a realizar dos veces este feel durante un compás así que les voy a poner la partitura en pantalla para que ustedes puedan verla y y Gracias por ver el video. 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 Este es el double stroke roll orquestado de la batería. Gracias por ver el video. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en el próximo video. Bye.